Hay humanidad perdida Si hacia adentro no miras Como miras a los dedos Quiero cantar, quiero expresar La alegría cuando escuche en mi andar Pido alrededor, pido por favor Una sonrisa que llene mi interior Vive, oh my Solo tú lo decides Tu cuerpo lo anhela sentir y soñar Imaginar, no te detienes Así lo camino con ritmo y estilo Así lo vivo y lo combino con salsa Mi divina raza, el río, la masa La casa, la plaza, la abuela, la taza Y no le pongo cuidado a la amenaza Tanto relajo, ya sabemos que el amor es el que manda Y la guerra cuando acaba Yeah No somos uno cada segundo Somos más y más y más Somos refugio de una absurda idea de la realidad ¿A dónde quieres llegar? Si sobre todo quieres pasar Se trata de respetar No voy a pagar No voy a pagar Vívela cada segundo Dale un fuerte golpe al mundo Siente un cambio rotundo En tu cuerpo desde lo más profundo Vívela cada segundo Dale un fuerte golpe al mundo Siente un cambio rotundo En tu cuerpo desde lo más profundo Se vuelve natural Mirar de otros el andar ¿Cómo pueden soñar? Si quieren esa caquita callar Humanidad perdida sin medida La voz a la calma, lo superficial Si hacia adentro no miras Como miras a los demás Libertad Vívela cada segundo Dale un fuerte golpe al mundo Siente un cambio rotundo En tu cuerpo desde lo más profundo Vívela cada segundo Dale un fuerte golpe al mundo Siente un cambio rotundo En tu cuerpo desde lo más profundo ¡Bien! ¡Bien! Por la que mientras más particulares